hola hola bienvenido nuevamente a nuestro canal hemos conseguido este tinaco para acondicionarlo para nuestra tilapia miren tenemos esa bañera también y vamos a condicionar este tinaco mire ya le cortamos las esas partes con una pulidora pero ahí no podemos cortar ya que tenemos ese hierro que no queremos que se quite bueno ya aquí hemos quitado la tapa totalmente miren tiene mucha mucha basura y nada hay que limpiarlo por dentro de acuerdo pero tiene dos ranura y la vamos a tapar con este pedazo de lona y silicón euretano miren le ponemos mucho le pasamos la espátula para que quedara plancha dito ya le estamos echando agua lo dejamos con las mismas hojas y el mismo sucio ya que a ver que lo vamos a limpiar de acuerdo vieron los dos pancho que tienen vamos a utilizar un poco de sal para dejársela aunque sean dos días esa agua con sal y luego lavarlo bien de acuerdo fácil y sencillo son todo nuestro vídeo ahí lo estamos desaguando toda esta agua es salada ya que estamos mucha 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 agua en la mucha mucha sal en el chorro que sale no se olviden de suscribirse aquí en la campanita y recuerden que nuestro canal es sumamente variado tenemos mucho pero muchos temas diferentes miren ya aquí tenemos el agua pero hicimos esta funda con hoja de almendra ya que ustedes saben que la hoja de almendra es muy muy buena para nuestros peces ya que la hoja de almendra elimina todo 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 el cloro que puede tener nuestra agua de acuerdo miren miren cómo sale ya ustedes saben si ustedes quieren no lo tienen que primir yo lo primí para que saliera un poco ustedes se dieron cuenta que si se pone así pero se sin exprimirlo ustedes se dieron cuenta que ya el agua se tornaba un poquito amarillosa de acuerdo después que le metemos la hoja de almendra la dejamos un rato para que se pueda ir el color y miren lo pusimos así para que las hojas no se dispersaran dentro de nuestro tinaco así votamos ahora las fundas con la hoja de almendra y no vamos a tener hoja dentro de nuestro tinaco de acuerdo fácil y sencillo en nuestro canal entonces ustedes saben que queremos estar en el mundo de las tilapias ya podemos eliminar esas fundas miren vamos a ponerle esa malla aquí de arriba para que no se meta nada 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 ni sapo ni nada para ponérselo ahí compré esto pero ocurrió un problema que esto me lo vendieron y es para un hueco más grande esto de fregadero y yo necesitaba uno de bañera pero lo de bañera no había miren entonces eso fue eso fue ayer y yo regresé y compré este pequeño supuestamente este pero este del lavadero vamos a ver si este funciona así que nada porque quiero tapar eso porque antes yo tenía cemento mírenlo aquí ese cemento pero cuando lo trasladé la bañera hacia este lugar se rompió se despegó completo miren toda esa mancha era el cemento que estaba ahí se despegó la torta de cemento y cuando la tiré ahí se partió así que vamos a colocar esto le pusimos este galón aquí y se van a introducir los desechos de nuestros peces del tinaco sale al galón y del galón sale el agua a la bañera y de la bañera tenemos la bomba y que va a retornar el agua a nuestro dinero miren este el tubo del desagüe le hicimos muchas ranuritas con una cegueta como pueden observar fácil y sencillo estamos utilizando un tubo de 3 4 pero no dio problema y tuvimos que hacerle estos hoyitos redondos ya que el agua estaba entrando pero cuando tenían lo desecho se estaba tapando de acuerdo bueno hemos llegado al fin así que nada hasta la próxima y tenemos varios vídeos más que vamos a estar solo mostrando a todos ustedes así que activen la campanita ah